Bueno, seguimos de fiesta aquí en este espectacular evento que hay en la Comuna 15 Guayabal de Medellín, Calles de Cultura que te da vida. Hoy para mí es un verdadero placer presentar este grupo tan fabuloso que tenemos en nuestro territorio, un grupo cultural de nuestra comuna que nos pertenece y lleva su nombre a todo Antioquia y a todo Colombia. Hoy para mí es un verdadero gusto presentarles a Dorado Otoñal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!